Un día te puede despertar la duda, lo tendré, o te puede invadir una gran incertidumbre. Incluso puedes darte cuenta que nunca pensaste en el SIDA. Si tienes dudas, puedes hacerte el examen del SIDA confidencialmente. Para detectar el SIDA a tiempo, decides tú. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile.